El único corazón de este mundo lo conserva Y eres mi curita de miedo Esta situación se pone muy grave Mi corazoncita está vulnerable Y a mí ya no me importa quién eres el culpable Me extraño tu cuerpo aunque ya no es mío Desde tu partida aquí hay un vacío Y en este verano sin el calor de tus besos siento frío Tú te llevas hasta el perrito de la casa que dormía contigo Yo no te voy a atacar junto a las planetas en una despedida El único corazón de este mundo lo conserva Y eres mi curita de miedo Y es tu que te fuiste Y ya todo se perdió, la estancia con el equipaje se desvaneció Y el aroma de la flor, mi odia de un camino Yo, yo tengo vida, una de pacates, con las paletas, con la despedida Y el corazón de este monolón, con el que está salido Y eres la murita de mi herida, ya no te estoy sangrando Estoy sangrando, yo no tengo vida El día de tu partida, mi mundo se derrumba, yo no tengo vida Se sientan las orquídeas y aquella margarita marchito, yo no tengo vida Y tú, eras mi inspiración, yo no tengo vida Te llevaste la costa, la costa de mi amor